¡Suscríbete al canal! Ya lo pillarás, tonto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te has fallado? ¡Sí! ¡Qué mala suerte! ¡Toma! ¡Espabilado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami gemacht por este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡F***! ¿Americano o brópez? Y es que me gusta el brópez porque me hace mucha gracia. ¡Hala! ¿Eh, playas? Sí. Se lo has cargado. Hombre, claro. ¡F***! ¡Tío, hombre! ¡Postol, ¡postol! Compruebo el cargador Compruebo el selector Compruebo el selector ¿Estás bien? ¿Y este que hace aquí? Compruebo el selector 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 No, hay un edificio enfrente en teoría. Vale, tengo uno en el fondo. ¿Muerto? Estás aquí en la misma puerta. ¡Veas! Disparaste tú, ¿verdad? Sí, sí. Pues están escuchados. ¡No muerto! Te lo dedico, ¿eh? ¡No muerto! 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 No muerto que va a morir, ¿eh? ¿Y qué tal? Bien, ¿eh? ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No muerto! ¡No muerto! Otro para casa Cuidado, cuidado No lo vi Te avisé, cuidado Sí, sí, sí Me siento Cerré la puerta Ya, ya A tu puta casa Ya no sé dónde estás tú Si eres tú o Yo no he disparado Te estaba dando un consejo Si no sabes dónde estoy no dispares Si puseo yo, nunca, jamás Y me la lías Nos la lías a los dos Vale, está muerto Listo O eso o una SKS También puede ser Lo veo Muerto Ya lo pillarás, tonto Yo no sé si no puedes salir de aquí Pero tú no puedes salir de aquí A lo que te acceder Fusion